Bienvenidos, bienvenidas, estamos en vivo en el Canal 30 de la Televisión Digital Abierta. Hoy comenzando la semana, les deseamos una excelente semana. Vamos a observar los temas más importantes que plantean los medios de comunicación en la provincia de Mendoza y en nuestro país. Esta es la primera edición de Panorama U. Panorama U. Panorama U. Vamos a observar los temas más importantes que plantean los medios de comunicación en su tapa papel. Allí estamos viendo el diario Clarín. Los candidatos criticaron a Scioli y reclamaron que se vuelva al diálogo. Esto tiene que ver con el debate presidencial que se hizo ayer en nuestro país. Sigue la misma línea informativa La Nación. Debate, dos puntos. Las propuestas le ganaron a las disputas, dice en este diario, por lo menos la línea editorial de La Nación. Conocemos también lo que propone Página 12, la tortura de Malvinas. Y tiene que ver con una desclasificación de los archivos de esta causa de la causa de Malvinas. Nos venimos a la provincia de Mendoza, conocemos el diario Los Andes, también el diario Uno y también El Sol. ¿Qué decía Los Andes? Un histórico primer debate presidencial en la Argentina. Sigue la línea misma informativa de las tapas papel que estábamos hablando anteriormente. El diario Uno, el primer debate presidencial, le puso clima a la campaña electoral. También toca este tema. Y finalmente, el diario El Sol toca este tema, pero le da mayor importancia a un tema que se enfoca en la provincia de Mendoza. Pérez admite que le cuesta conseguir plata para sueldos. Ampliamos cada uno de estos títulos con nuestros panelistas. ¿Qué tal, Claudio? Cintia, ¿cómo están? Hola, Lucas. Hola, Lucas. Bienvenidos a la semana. Igualmente. Bueno, Vero, ¿cómo estás? Todo bien, Lucas. Bueno, me alegro. Con Verónica vamos a contarles a ustedes de qué se trata cada uno de estos temas, pero además hay mucha más información. Comencemos, Cintia. Comenzamos con lo que ha sido noticia y que ha estado presente en todos los medios a nivel nacional y provincial. El debate presidencial que se desarrolló ayer desde las 9 de la noche. El primer debate presidencial en la historia democrática en los últimos 30 años. Y entonces, por esto, han puesto los medios el foco en esto de distinta manera. Por ejemplo, Clarín lo tiene como titular. Dice, los candidatos criticaron a Scioli y reclamaron que se vuelva al diálogo. En su volante habla del primer debate presidencial de la historia argentina. Y tiene una foto en su portada de esta mañana, en su tapa, de los cinco candidatos que estuvieron presentes en este debate. Y además, añade algunas otras notas que va a tener en su diario, que tiene en su diario esta mañana. En qué acertaron y en qué fallaron los cinco protagonistas. Preferencia de Scioli armó un show de rock en el Luna y vio la discusión por TV, es lo que dice Clarín. Y, bueno, pone el foco en distintas notas. También el diario La Nación lo tiene, dice, debate, las propuestas le ganaron a disputa. También lo tiene como titular. Y también está la fotografía de debate y de los candidatos en sus respectivos atriles. Y también, por ejemplo, lo tiene también, página 12, nada más que lo tiene en un lugar inferior. Claro, mucho más pequeño, ¿no? Sí, su titular no tiene que ver con esta noticia, sino que habla de la tortura de Malvinas, como vos decías. Pero abajo dice, debate presidencial con poco picante. En su bajada dice, habla de que el debate tuvo un tono prolijo, sin agresiones y por momentos monocorde. Scioli justificó su ausencia en que él debate con la gente en la calle todos los días. Este es el recorte que hace página 12 sobre esta noticia. A nivel local también está presente en las tapas de los diarios mendocinos. Los Andes lo tiene como titular. Dice, un histórico primer debate presidencial en la Argentina. Y también, todos coinciden en tener la misma fotografía de los candidatos. En un caso en sus atriles y en otro caso saludando al final del debate. También lo tiene Diario 1, perdón. El primer debate presidencial le puso clima a la campaña electoral. También lo tiene como titular. Y el Sol, si bien no lo tiene como titular, lo tiene como segunda noticia en su tapa. Sin Scioli los candidatos se cruzaron. Se realizó Argentina debate, es lo que dice el Sol. A nivel de los portales online también, replica a los Andes la misma tapa que tiene esta mañana. Y Sitio Andino también ha puesto este tema del debate en su portal. Se realizó el primer debate presidencial. Es el tema del día. Y la foto ahí comunica bastante, ¿no? El atril vacío. El atril vacío, de lo cual también vamos a hablar en un ratito. Por supuesto que sí. Les vamos a contar un poco en qué se enfocó este debate. Porque hubo muchas situaciones dentro del debate. Y los medios lo han ido tomando con distintas perspectivas. Vamos a ver. Sí, hay distintos análisis en los medios de comunicación. Más allá de las crónicas, cada uno evalúa según sus analistas políticos. Quién fue el que estuvo mejor o peor de los cinco candidatos. Entre los seis, recordemos que van a participar en la elección del 25 de octubre. Y respecto de lo que ustedes decían de esta foto que muestra mucho, todos los candidatos votaron para que el atril de Daniel Scioli quedara vacío y se notara efectivamente que no había querido ir al debate. Claro, porque podrían haberlo sacado. Recordemos que hace bastante ya dijo que no iba, ¿no? Exacto. Y está publicado que fue una decisión de todos, digamos, que preguntó la ONG Argentina Debate y los candidatos decidieron que el atril no se sacara. Más allá de las conclusiones políticas que saca cada periodista, digamos, de los distintos medios, hay conclusiones generales, digamos, que todos tuvieron mucho respeto por un libreto, que no hubo demasiadas sorpresas en el debate, que tuvo un leve impacto social porque tuvo un rating de 14,5 puntos, es decir, que son dos millones, un poquito más de dos millones de personas las que estuvieron viendo el debate. Y también los analistas coincidieron en que el debate difícilmente pueda provocar movilizaciones significativas en cuanto al voto que debemos realizar el 25 de octubre. Bien, un dato para agregar el primer debate que se hace, ¿no? Un hecho histórico en nuestro país. Exacto. Y recordemos que es una ONG Argentina Debate la que lo organizó con la participación de muchas entidades y una de las personas que está participando en esto es el exgobernador José Octavio Guardón. Muy bien. Aníbal Fernández se refirió a este tema y esto decía. Sí, tiene que ver con las repercusiones que generó el debate hablando del atril vacío y también de lo que dice el oficialismo después de lo que ocurrió ayer a la noche. Aníbal Fernández dijo, el debate fue un show mediático y esto es lo que dice Los Andes en su portal online. MDZ también habla de esto, dice que el gobierno justificó el atril vacío. Vox habla también de que el zionismo justificó el faltazo por agresión del pro y masa. Y el diario Uno también lo tiene, dice que el gobierno definió como un show mediático el debate televisado de candidatos. A esto también se le agrega que en la etapa de diario La Nación hay una nota de opinión de Carlos Pañi que se llama lo que quedará, el atril vacío. Estas son, digamos, las respuestas del oficialismo con respecto a la ausencia de zionismo. Bueno, hablemos un poquito de eso. Y el que habló, como siempre pasa, es el jefe de gabinete y candidato a gobernador por la provincia de Buenos Aires, Aníbal Fernández. Él fue quien calificó al debate como paupérrimo y como un show mediático. Y resaltó en todas sus dichos algo que dijo en muchas oportunidades, que el debate resaltó que en este país hay señores que pretenden llegar a la primera magistratura con cero formación intelectual y política. Un desconocimiento total de la cosa pública y de los manejos de la cosa pública fueron sus palabras. Después también hizo un chiste o quiso hacer un chiste sobre el faltazo de Daniel Scioli. Dijo que en realidad está muy bien que haya faltado porque esto fue un show y que era preferible que se quedara con un osito mirando la televisión en su casa. Bueno, ahí está la opinión de Aníbal Fernández. Exacto. Vamos a ver porque, bueno, finalmente se hizo el debate presidencial. Sin Scioli estuvieron nosotros presidenciales, pero vamos a ver lo que usted opina a través de las redes sociales de este debate. Hubo muchísimas opiniones y todas bajo la etiqueta, el hashtag ArgentinaDebate. A cierta hora se había transformado en una tendencia, no solo Mendoza en la Argentina, sino que por un rato fue una tendencia mundial. Era tal la cantidad de tweets que se habían juntado de opiniones que terminaron entrando justamente en esto, en esas tendencias worldwide que le llama Twitter, que son las globales. Y hay muchísimas, muchísimas opiniones y cuesta mucho seleccionarlas. Es decir, bueno, así que eso es lo que he intentado hacer para ver un poco la diversidad de los temas que se estaban comentando. Aquí un ejemplo. ArgentinaDebate, momento histórico en nuestro país. Fuimos testigos del primer debate presidencial luego del regreso de la democracia, dice esta persona. Otros dicen, vergüenza es votar un candidato que no es capaz de hacer política abierta. ¿Cómo va a defender ahora 678 al Frente para la Victoria? ArgentinaDebate. No lo menciona, pero obviamente está haciendo referencia a Scioli. Otros dicen, anoche fue un día histórico. ArgentinaDebate, nuevamente el hashtag. Scioli, un fantasma escondido atrás del atril. Es Tolvícer, contundente. Es la opinión de esta persona. Y lo comparte con la misma foto que estaban publicando los medios. Otros dicen, este fin de semana vi dos obras de teatro. Una llamada Otelo, que recomiendo mucho. Y otra muy mal actuada, que fue el ArgentinaDebate. Otros dicen, nunca probé una mesa faltando... Dice, perdón. Nunca probé faltando una mesa de examen. Dice, ¿será que estudié en una universidad pública y no en una privada, Daniel Scioli? ArgentinaDebate. La verdad, otro palo más allí. Y finalmente alguien dice, ya vemos las cosas por su nombre. No fue un debate, fue un tecanasta. Hashtag ArgentinaDebate. Claro, sí, porque no hubo mucho ida y vuelta, ¿no? Exactamente, era lo que muchos estaban criticando. Entre las tendencias, o por lo menos entre lo que se veía en Twitter, Stolvícer era como la que salía siempre mejor parada. Había críticas muy duras para los demás, sobre todo para Macri. Y por supuesto también para Daniel Scioli, que estuvo ausente. Bien, recordemos, porque no es un dato menor. ¿Por qué, según los fundamentos de él, Scioli no fue el debate? Bueno, y lo repitió ayer durante su recorrida en la provincia de Buenos Aires y fueron dos. El primero, que el debate en la calle y con la gente. Y el segundo, que para hacer este tipo de debates tiene que haber primero un proyecto de ley que se apruebe para ver cómo va a ser ese debate y las características que tenga. Muy bien. Estamos observando los temas que destacan los medios de comunicación en la provincia de Mendoza, en nuestro país, y estamos observando la repercusión de estos temas en las redes sociales. Vamos a seguir, queda mucha más información, pero enseguida, ya venimos. Segundo bloque de Panorama U, primera edición. Seguimos conociendo los temas que se destacan. Recuerden que la idea es que ustedes participen de nuestro programa. Estamos en señalu.tv, en Facebook. Estamos también en Twitter, en señalu.tv. Y también nos pueden mirar a través de unidiversidad.com.ar. Conocemos los temas que se destacan. El tema que se sigue destacando y sigue teniendo posicionamiento en los medios es el tema de Pérez y su búsqueda de dinero. En este caso se habla de semana clave para Pérez en búsqueda de dinero. Fue tapa del sol en su titular. Dice que Pérez admite que le cuesta conseguir plata para sueldos. En su volanta lo definen como rojo financiero. Y en la bajada aclaran que el gobernador reconoció la crítica situación y la dificultad para conseguir crédito. A nivel online lo tiene también en su portal El Diario 1. Dice que será una semana difícil para el Estado. Debe pagar sueldos y saldar la deuda con Autam. Y Situ Andino también habla de la semana clave para Pérez y Cornejo en la búsqueda de dinero. Sigue instalada esta noticia que tiene que ver también con la transición del gobierno mendocino. Claro, totalmente. Es un hecho que ya viene desde hace un tiempo atrás, ¿no? Sí, todas las notas se engloban en este problema financiero de la provincia y ponen el acento en dos puntos fundamentales. El primero, como decía Cintia, es conseguir el dinero para terminar de pagar los sueldos de la provincia. Recordemos que los estatales que cobran más de 28 mil pesos todavía no han percibido su sueldo. Mañana el gobernador Pérez va a viajar a Buenos Aires para hacer gestiones tanto ante el Banco Nación como ante el Ministerio de Economía para intentar encontrar estos 800 millones de pesos que le faltan para completar la masa salarial. El otro problema que enfrenta Pérez son las amenazas de los empresarios del transporte público de pasajeros. A los que las provincias... Exacto. A la provincia les debe 120 millones de pesos. Primero dijeron que no iban a cumplir con los servicios nocturnos, ahora que pueden recortar servicios de día. Bueno, y el que salió a responder en el medio es Rodolfo Calcañi, el secretario de CIPEMON, que es el gremio que nuclea a los choferes de micro, y que dijo, este es un problema que tienen entre el gobierno y los empresarios. Nosotros no tenemos nada que ver. Si no nos pagan el sueldo, que fue una de las amenazas que hicieron los empresarios, iremos al paro directamente. Claro, porque Aután responde a los empresarios del transporte, a los dueños de cada una de las unidades. Exacto. Aután nuclea a todos los empresarios del transporte público de pasajeros de Mendoza. Bien, este conflicto del cual les estamos contando, del transporte de Aután con el gobierno, también se reflejó en las versiones online de los medios de comunicación. Sí, en el caso de Diario 1, en realidad estas dos noticias que estamos hablando, el tema de la plata que pide el gobernador y el tema del conflicto con Aután, lo tiene como una sola noticia. Y en sus actualizaciones de la mañana online, dice que peligra el servicio de transporte y los choferes se declararon en pie de guerra ante la advertencia de Aután de no pagar los sueldos. Sitio Andino también lo tiene en su portal, dice que choferes de micro amenazan con paro. Ojalá que nos paguen, es lo que dicen los choferes de colectivos. Muy bien, hay crisis financiera en la provincia de Mendoza, por lo menos estos plantean los medios de comunicación y vamos a ver qué plantean ustedes a través de las redes sociales. Hay una nota del diario MZ que se llama El derrumbe de Mendoza. Allí hace una especie de sinopsis de toda esta situación que estuvo pasando el gobernador Francisco Pérez, la que va a tener que enfrentar el futuro gobernador Cornejo y también todas estas negociaciones para poder pagar a tiempo, aprobar endeudamiento y demás. Toda esta situación básicamente financiera que está pasando en la provincia. Y allí es donde muchísima gente salió a opinar. Las opiniones son previsibles, es lo que pasa siempre cuando llegan estas opiniones a Facebook. Ahí vemos, dice una semana después de que fuera electo Cornejo, los del PJ se reunieron y dijeron que más allá de las adversidades, ellos siempre van a estar juntos, porque ese es el legado de Perón. ¿Y ahora qué? Me da la impresión de que si ganaba Bermejo, esta situación no iba a ser así. La que está pasando en la provincia, ¿no? Aclara. Dice, no leo ningún comentario de los K en defensa de esto. ¿Dónde están? ¿Todavía siguen con la idea de votar a un K? Otros dicen, lamentablemente, como no ganó el Frente para la Victoria, ya le están haciendo la vida imposible a Cornejo. Dice, por eso el Banco Nación no presta plata. Dice, si gana Scioli, olvídense que la provincia vaya a estar mejor. Otro dice, me encanta que se derrumbe este antro de los K. Dice, semi-chileno. Dice, y puteador de otras provincias. Son de lo peor, le dice. Otro dice, que devuelvan la plata que se robaron. Esta es como la constante, ¿no? Es decir, devuelvan la plata que se robaron, es una de las que aparece casi todas las semanas. Dice otro, este gobierno corrupto va a dejar una devastación de terror, sin palabras. Y así, y así, y así, como le pasa siempre. Están muy duros todos, la mayoría también por ahí son empleados estatales que están muy enojados con el gobernador Francisco Pérez, justamente no por esto, por esta dificultad para pagar los sueldos a tiempo. Muy bien. Seguimos conociendo los temas que se destacan y seguimos en la provincia de Mendoza porque este tema que les vamos a contar a continuación también tiene que ver con nuestra provincia. Sí, en este caso tiene que ver con el mal estado de las cárceles San Felipe y Almafuerte. Denuncian por mal estado de San Felipe y Almafuerte, es lo que tiene en su portal online Los Andes. Y uno también se refiere a este tema, dice que piden que el pedido para mejorar las condiciones de las cárceles de Mendoza se haga a través de la legislatura. Esta es la noticia que tiene que ver con el mal estado de los internos de las cárceles de Almafuerte y de San Felipe. Bien, ampliamos, Vero. Bueno, toda esta información surge de un informe que realizaron los integrantes de la Comisión Provincial de la Prevención de la Tortura y de la Asociación Civil SOMEX. Ellos fueron los que presentaron un habeas corpus ante la Suprema Corte de Justicia de Mendoza y el objetivo era justamente que limitaran un poco las detenciones teniendo en cuenta la superpoblación de las cárceles de Bolón Surmer y de Almafuerte que es la última que se construyó. ¿Cuáles son los puntos fundamentales de este informe que presentaron? Bueno, señalaron que en 2015 se han producido la muerte de 15 personas en San Felipe y en Almafuerte que hay 4.000 personas en las cárceles de la provincia de las cuales solo el 45% está procesada, es decir, que no tiene sentencia firme. También se hace referencia a la incapacidad de alojamiento que hay, es decir, al nacinamiento que hay en estas cárceles y a las condiciones calificadas como pésimas y malas en cuanto a la higiene y el acceso a la salud de los internos. Recordemos, Lucas, que en 2013 la Argentina ya tuvo un llamado de atención de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos por el mismo tema y fue además sancionada por el mismo tema. Bien, recordame cuál es la ONG que hizo el pedido. Es la Asociación Civil Sumex, que es una asociación de abogados e interesados en temas de derechos humanos. Bien, hay muchas posiciones encontradas respecto a este tema, aquellos que están a favor, aquellos que están en contra, ¿no? De los derechos o los posibles derechos que tienen que tener los privados de la libertad. Vamos a ver la repercusión de este tema en las redes sociales. La noticia de hoy no es la única que ha salido. En realidad, el informe de la ONG, los medios lo han ido separando por partes y han estado dando todo tipo de información. En este caso, por ejemplo, hay muchos comentarios en la información que salió durante el fin de semana de que habían presentado un avias corpus para los 4.000 presos, más de 4.000 presos que hay en Mendoza. Y algunos, por supuesto, son comentarios muy obvios, ¿no? Algunos están diciendo lo que piensa mucha gente. Pena de muerte, pena de muerte, pena de muerte. Como si eso fuera la solución, ¿no? Dice, eso va a acabar con la superpoblación. Dice, estos HDP. Y también dice con los HDP que defienden los derechos humanos. Durísimos estos comentarios, ¿no? A veces no se lee demasiado la noticia con profundidad y hay gente diciendo estas cosas que son muy, muy duras. Otros dicen, criminales a la calle están locos, ¿qué les pasa? Dice, están, dice, por mano propia donde están. No son buenas personas y no lo serán, que se queden allí. Dice otro. Alguien dice, no es que apruebe el hacinamiento o el trato inhumano. Dice, pero si la delincuencia aumenta y también aumenta la violencia en los hechos delictivos, ¿cómo vamos a pensar en dejar salir a esta gente? Y otro finalmente dice, son tarados los de la ONG. Dice, ¿cómo van a sacar más delincuentes a la calle? No sabemos qué hacer para protegernos de estas lacras sueltas y van a tirar, dice, más gente a la calle. La verdad es que había mucha gente muy indignada y otros, por supuesto, están diciendo, también había comentarios que decían, mucha gente está procesada, aún no tiene un juicio. Esa gente, dice, necesita que la justicia actúe ya para definir si debe seguir estando en la cárcel. Es un tema muy relevante, ¿no? Es un tema en el que la gente está muy sensible y pasa esto, ¿no? En las redes sociales, todos ya lo hemos visto, ¿no? Lo vemos a diario con los comentarios. La gente es muy sensible, opina muy a flor de piel, no profundiza solo en los temas y hay comentarios como esto en este tipo de noticias. Claro, sí, bueno. Y lo que están pidiendo los abogados es que se limite la prisión preventiva, ¿no? Que se los saque a la calle. La prisión preventiva es cuando una persona tiene algunas herramientas del juez para decidir que esté en la cárcel, pero puede o no decidirla según su opinión, digamos. No es que están pidiendo que salgan a la calle. Exactamente, bueno, pero esto es justamente lo que la gente no alcanza a entender como concepto. Es que muchas veces también no se lee la noticia completa, ¿no? No, bueno, es lo que digo siempre, ¿no? Por ahí son estas opiniones que yo les damos a flor de piel. Bien, bueno, hay de todo, hay muchos temas que merecen este tipo de análisis, este tipo de situaciones que se generan a través de las redes sociales y es por eso que nosotros las incorporamos en nuestro programa. Momento de hacer un nuevo corte, ya venimos. Último bloque de Panorama U, primera edición. Estamos en vivo en el Canal 30 de la Televisión Digital Abierta. Recuerden que también nos pueden mirar a través de www.unidiversidad.com.ar. Seguimos conociendo los temas que se destacan. En este caso también una noticia de índole internacional y también científica otorgan el Nobel de Medicina a tres investigadores por sus descubrimientos contra parásitos y malaria, es lo que dice el diario Los Andes de su portal online y también el diario El Sol lo tiene, dice Nobel de Medicina premió terapias contra parásitos. Bien, ampliamos. Bueno, el Nobel de Medicina fue para tres investigadores, uno de origen irlandés, William Campbell, uno de origen japonés, Satoshi Omuro y una investigadora china, Juju Tu, por haber desarrollado tratamientos contra infecciones parasitarias. Mientras Campbell y Umuro fueron recompensados por los trabajos en tratamientos contra las infecciones causadas específicamente por gusanos, la investigadora china fue reconocida por sus hallazgos sobre nuevas terapias en el tratamiento de la malaria. Bien, difíciles los nombres, lo hizo muy bien. Lo dije de corrido. Excelente. Claudio. Bueno, justamente esto que estaban destacando todos los medios es a nivel mundial, digamos que lo han resumido de esta forma. Por ejemplo, el diario El Mundo decía, el Nobel de Medicina premia nuevos tratamientos contra infecciones de parásitos y malaria y comparte allí la foto de los tres ganadores. Pero justamente, no solamente digamos más allá de la noticia formal, aparecen otros comentarios como este que dice, siento que Twitter ha guardado demasiado silencio con el hecho de que el nuevo Nobel de Medicina se llama Tu, Yu, Yu. En este caso, y esta es otra de las confusiones, nadie sabe exactamente cómo se pronuncia y entonces alguien ya estaba haciendo chistes con esto. Ajá, bien. Otro diario dice, Yu Yu Tu, la increíble bruja china que ganó el premio Nobel de Medicina. Le llama bruja por su forma de trabajar. ¿Sí? Esta es una nota que publica el diario Infobae, ya que mucha gente le ha llamado la atención y lo está compartiendo así. Y finalmente, alguien dice, Nobel de Medicina. Está en portugués, pero es fácil de entender. Dice, Finalmente, algo interesante en los TTs, en el trending topic, o sea, en las tendencias. La verdad es que es cierto y compartimos esta opinión porque generalmente algunos temas más irrelevantes se ganan en el comentario de la gente y esta vez se metió en el premio Nobel de Medicina. Claro, no es medicina convencional, la doctora que estábamos hablando. Exactamente, su forma no convencional de trabajar es lo que ha tomado la atención de los medios. Muy bien, les contamos ahora lo que nos propone unidiversidad.com.ar para este comienzo de semana. Bueno, es una nota donde se analiza, se sigue con el tema del derrame de cianuro en Hachal, realizado por la empresa minera Barrick Gold. Es un informe que se conoció ahora que pidieron los vecinos y los asambleístas del departamento de Hachal y que realizó el laboratorio de análisis instrumental de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional de Cuyo. Efectivamente, el análisis determinó algunos valores importantes de presencia, sobre todo de manganeso, en los ríos de Hachal que los investigadores tomaron días después de que se produjera el derrame. Bien, ¿en dónde lo pueden ver? Lo pueden leer todo en unidiversidad.com.ar. Ahí están los detalles de todos los elementos que encontraron los investigadores en el agua y los volúmenes, ¿no? Que son muy superiores a los que se espera para esos ríos de San Juan. Bien, aprovechamos de paso para, bueno, felicitar también a nuestros amigos de IZONU que han hecho un informe, un trabajo muy importante respecto a este tema, ¿no? Exactamente, así que lo pueden consultar ahí en la página. Muy bien, les contamos ahora algunos temas que aparecen en las redes sociales en este comienzo de semana. Claudio. Vendría a ser como la otra parte que tuvo el Argentina Debate y son las bromas y los famosos memes, ¿no? Estas imágenes que se usan para hacer chistes sobre lo que pasó anoche en este encuentro de presidenciables. La verdad es que había muchos y de todo tipo y por supuesto también los medios terminaron reflejándolo. Y allí lo vemos. Por ejemplo, alguien usó esta foto y dice para mí el debate lo ganó Margarita Stolbizer. Sí, ese es Daddy Briega vestido de mujer en el programa de Susana Jiménez pero la verdad es que... Está igual. Claro, es el famoso estás igual. Otro dice el mejor meme que vi y ahí lo comparte porque dice una selfie con los que van al debate. Dice los que van al debate, esto es de una publicidad, se van acercando todos para hacer la foto y finalmente el último que está allí es Scioli que se queda afuera. Otro, por supuesto el infaltable, ¿no? Los Simpson. Alguien dice, luego de ver a Argentina del debate y la ausencia de Scioli, ¿se imaginan un país sin políticos? De ahí lo estamos viendo notos que están bailando y festejando en paz. Otros dicen, Argentina debate, Daniel Kiko Scioli no fue porque Doña Cristina le dijo no te juntes con esa chusma. Estamos viendo, la verdad es que... Está muy bien logrado. Es muy bueno el laburo que han hecho armando esa imagen. Y finalmente alguien dice, ¿dónde está Scioli? Así como ¿dónde está Wally? En este caso dice hashtag Argentina debate. Y ahí vemos que usan la imagen del clásico dibujito y han puesto el atril vacío en el medio de toda esa gente para que alguien lo encuentre. Bueno, así tomaron este debate presidencial que se hizo en nuestro país, las redes sociales. ¿Esto se metió en las tendencias? Sí, estuvo en las tendencias. Como les decía al principio cuando hablaba de esta noticia, fue una tendencia en Mendoza, fue una tendencia nacional y también mundial por un rato. El Nobel de Medicina es otro de los temas que también se está comentando. Jack Dorsey, ¿quién es? Es el cofundador de Twitter y es una de las noticias más relevantes porque él vuelve a ser ahora el CEO de la empresa, o sea, el director ejecutivo de Twitter. Es el que va a tomar algunas decisiones que son importantes como si permite que los tweets tengan o no más de 140 caracteres. Parece una cosa irrelevante pero va a terminar teniendo un impacto fuerte. Y finalmente, el deseo, así como pasa los viernes, también termina pasando los lunes. Hashtag, buen lunes, es lo que utiliza la gente para desear una buena jornada para todos. Muy bien, por supuesto que sí, nos sumamos nosotros también. Buen lunes para todos nuestros televidentes. Gracias Claudio, gracias Cintia, gracias Verónica. Hasta aquí llegamos, les vamos a dejar los temas más importantes de esta primera jornada. Debate presidencial ocurrió ayer en nuestro país y ha dejado, bueno, muchas cosas como esto que estábamos viendo a través de los memes. En un segundo lugar, Pérez y los sueldos. Por un lado, el conflicto con Aután que todavía sigue y por el otro lado, aquellos estatales que todavía no cobran, los que superan los 28 mil pesos. Y finalmente, el derrame de Cianuro, este informe muy importante y con mucha profesionalidad que han hecho, bueno, nuestros colegas de universidad.com.ar. Muchas gracias por habernos acompañado, hasta aquí llegamos. Recuerden que a las 21 horas actualizamos toda la información en la edición central de Panorama U y nosotros nos reencontramos mañana a las 13, si la gripe me lo permite, por supuesto. Hasta mañana. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!